Desde las seis de la mañana, agricultores de Villarrubia de los Ojos y personal del Ayuntamiento han vuelto a desinfectar todas las calles del municipio con el objetivo de minimizar el efecto de la pandemia. En esta ocasión han sido ocho los tractores que han colaborado de forma desinteresada en estas labores. Junto al Ayuntamiento, que es el que nos organiza y el que nos da el producto, y el encargado del Ayuntamiento nos da un plano con cada una parte del pueblo, y bien, y de esa forma nos vamos organizando y tratamos de que no se quede ninguna calle sin pasar, aunque sea la afuera o sea el centro, sea lo que sea, que se quede todo lo mejor posible. Para evitar la propagación del virus se ha retomado esta desinfección por parte del Ayuntamiento con la colaboración de la Cooperativa El Progreso, COAG, Cooperativa El Rubial y Asaja. Tenemos que agradecer desde el minuto uno la colaboración y la gran labor que están haciendo los agricultores porque gracias a ellos también, con sus medios, con su trabajo, estamos realizando esta gran labor porque la verdad es que esto es un virus que tenemos que estar todos unidos para poder erradicarlo y es la única solución a día de hoy que tenemos para intentar minimizar, vuelvo a repetir, el virus en nuestra localidad. Cada vez que los tractores salen utilizan entre 15 y 20.000 litros para desinfectar todas las calles del municipio. Aún así, si hay algún vecino que por cualquier circunstancia no ha pasado la desinfección por su calle o por su casa, en cualquier momento puede llamar al Ayuntamiento y desde Vías y Obras garantizamos esa desinfección en el transcurso de la semana. Además, el Ayuntamiento está realizando a diario la desinfección de todas las zonas comunes en Villarrubia de los Ojos. La desinfección de todas las zonas comunes en Villarrubia de los Ojos